A las 6 y media en punto inicia su recorrido Don Luis Araneda, conductor del bus de acercamiento dispuesto por el municipio para transportar a los niños y niñas del sector Los Huertos Familiares, una de las localidades más alejadas del centro de Colina en el que vive una treintena de niños que en su mayoría estudian en el Colegio Andalien. Este es uno de los 8 nuevos minibuses que la Corporación de Desarrollo Social de Colina dispuso para el traslado gratuito de los estudiantes y que significó una inversión de 230 millones de pesos, 28 máquinas que a diario transportan a cientos de estudiantes de todos los colegios municipales de la comuna, de manera cómoda y totalmente segura. Esto les permite llegar a tiempo a sus colegios, incluso a aquellos que viven en los sectores más alejados de la población. A nosotros nos ayuda mucho porque de una parte tan lejos, nos ayuda a ir al colegio de Colina. Vivimos muy lejos, por eso nos sirve ir en el bus, porque cuesta muy caro para llegar a Colina de Huertos. Teniendo con consideración la extensa geografía de nuestra comuna y problemas de seguridad que son también temas importantes, hemos ido poco a poco adquiriendo buses para trasladar a los niños de sus casas a los colegios. Iniciativa municipal que contó con el apoyo de Anglo American y que contribuye de manera significativa a mejorar el acceso de los estudiantes de Colina a una educación inclusiva y de calidad. Buses de acercamiento que no solo llevan a los escolares a sus colegios, sino que también permiten la realización de visitas pedagógicas y viajes especiales de organizaciones comunitarias. Beneficio que también reciben los estudiantes de la enseñanza superior de nuestra comuna, quienes de lunes a viernes tienen transporte gratuito desde Colina a la Ciudad de Santiago, en buses dispuestos especialmente por el municipio. Es un servicio que nace en función, digamos, de la escasez del servicio de la comuna, en los horarios sobre todo principales, en la mañana y en la noche. Hace ya cuatro años que el alcalde tomó la iniciativa de poner este servicio al estudiante de la educación superior, el técnico profesional o el profesional universitario. Importantes iniciativas que mejoran la accesibilidad a los establecimientos educacionales y permiten disminuir considerablemente los tiempos de viaje de los estudiantes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.